En días pasados, la Dirección de Desarrollo Urbano realizó una campaña para limpiar el mobiliario urbano de propaganda colocada de manera ilegal. Retirar estos materiales daña la pintura del sitio donde se coloca. Por esta razón, el municipio hará una demanda ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable por daño patrimonial, nos informó Sergio Nap Aguilar, titular de Desarrollo Urbano. Mire, ya tienen, están preparando prácticamente la denuncia por parte de la Dirección Jurídica para llevarla al Ministerio Público. Se está integrando en una sola denuncia todas las personas que colocaron esos letreros sin ningún consentimiento. Obviamente la denuncia va enfocada básicamente a daño patrimonial, a daño a los inmuebles del municipio, en el sentido que la generalidad de ellos se colocan con cinta canela o masking tape o cinta yurex y que a la hora que se retira se desprende la pintura. Y obviamente eso pues impide pues o puede permitir si en cierto tipo de postes el óxido y por lo tanto el deterioro de lo mismo. Entonces, como es un daño patrimonial, se está integrando las denuncias correspondientes y la investigación también por parte de nosotros, ya que algunos de ellos nada más cuentan con un teléfono. Entonces, le estamos dando seguimiento en ese asunto, pero vamos con todo, ¿eh? A lo que sí yo les pediría a la ciudadanía en general que entiendo perfectamente que quieren promover su producto o promover su servicio, pero hay los lugares adecuados, nunca en el mobiliario urbano. Entonces, si lo conmino, vamos a evitar un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, entiendan que ya no es una multa simplemente o una sanción por haber colocado sin permiso, sino simplemente aquí es un daño patrimonial. Aseguró el director que no quieren que los posibles culpables pisen la cárcel, solo pedirían la reparación del daño. Comentó que tienen fotos y videos de la publicidad ilícita, pero que no limpiaron todos los postes para que queden como evidencia. Ahorita lo estamos dejando precisamente parte de eso porque será la integración que el mismo Ministerio Público tendrá que hacer al respecto, ¿sí? Obviamente tenemos la evidencia, sacamos videos, la relación de estas personas que colocaron, entonces se va a integrar, ¿no? Ahora, aquí la situación es que, pues tendrán que, mejor de los casos, si no es en determinado momento, pues tener que pisar la cárcel, que es lo que no queremos, básicamente, no estamos buscando eso, sino simplemente tendrán que pintarse todo el poste, entonces imagínense por colocar un letrerito, la pintura, el tipo de pintura que se coloca y lo que tendría que económicamente ocasionarles a estas personas. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores. Gracias. 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 Gracias.